Te observa cuando duermes, te mira al despertar La transformación de Chihuahua comienza con tu seguridad 120 nuevos elementos de policía comprometidos en proteger a tu familia Formamos agentes decididos a velar por la tranquilidad de nuestra ciudad Creamos una policía más cercana para ti y para los tuyos Construimos un Chihuahua seguro, construimos futuro En Colegio Bruselas contamos con maestros altamente capacitados Con más de 10 años de experiencia educativa Ofrecemos un sistema educativo basado en principios y rescate de valores Buscamos darle a tus pequeños la mejor educación y enseñanzas en distintas áreas y disciplinas Estamos ubicados en la calle Laguna de Pastores, número 1, San Felipe, quinta etapa Colegio Bruselas, sembrando valores que trascienden Esta temporada de frío evita cambios drásticos de temperatura No permanezcas al intemperio por mucho tiempo Si tienes el calentón encendido, abre al menos dos ventanas 15 centímetros Y apágalo al dormir para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono No satures las tomas eléctricas Abrígate bien y protégete del frío Chihuahua vive seguro En el estado de Chihuahua existe una ley que protege tus datos personales De tipo identificativos, electrónicos, de salud, sensibles, académicos y otros Conoce e infórmate sobre tus derechos y protégelos Instituto Chihuahuense para la transparencia y acceso a la información pública Visita www.ichitaip.org 018003002525 Ponte listo y cuida tu aguinaldo Te recomendamos que si sales del banco y observas que tu carro tiene un neumático desinflado Regresa al establecimiento y pide ayuda Acude a los cajeros acompañado Retira solo el dinero necesario y no le des tu NIP a nadie Ponte listo y cuida tu aguinaldo Fiscalía General Gobierno del Estado ¿Eres egresado de alguna universidad o centro educativo de Chihuahua? ¿Hablas inglés y te gustaría estudiar en el extranjero? Tenemos una beca para ti Capacítate en Calgary, Canadá Si egresaste de alguna ingeniería este 2014 Forma parte de este gran proyecto que te aportará en tu crecimiento laboral Chihuahua vive en la educación Gobierno del Estado Ponte listo y cuida tu aguinaldo Te recomendamos hacer tus compras en familia o con amigos Llevas solo el dinero y documentos que necesites Camina por lugares iluminados y en sentido contrario a los automóviles Además evita el trato con extraños Ponte listo y cuida tu aguinaldo Fiscalía General Gobierno del Estado En el Estado de Chihuahua existe una ley que protege tus datos personales de tipo identificativos, electrónicos, de salud, sensibles, académicos y otros Conoce e infórmate sobre tus derechos y protégelos Instituto Chihuahuense para la transparencia y acceso a la información pública Visita www.ichitaip.org El alcance de una persona es limitado Si trabajamos individualmente, aunque el objetivo sea extraordinario, nuestros logros serán limitados En Rotary creemos que trabajando unidos, podemos lograr que las comunidades y el mundo sean lugares mejores Infórmese en Rotary.org Rotary, la humanidad en marcha Ponte listo y cuida tu aguinaldo Evita extorsiones y fraude telefónico Si alguien te llama diciendo que un familiar está en problemas o felicitándote por haber ganado un premio Evita el diálogo Cuelga y denuncia al 066 No contestes llamadas de números desconocidos Puede ser un engaño Ponte listo y cuida tu aguinaldo Fiscalía General Gobierno del Estado Este 31 de diciembre recibamos el año en el lugar de mayor tradición en Chihuahua Club de Leones Eventos Con el sensacional grupo musical Los Apsons Además, los gigantes del rock, el mariachi sol de mi tierra y Alondra del Norte Yolanda Yáñez A bailar con los Apsons este fin de año En el Club de Leones Preventos 650 En taquillas 700 Incluye descorche y reservado de mesa Venta de boletos desde hoy en horario corrido de 10 de la mañana a 7 de la tarde Teléfono 413-6303 Ah, también incluye escena Este año hemos cambiado el futuro Hemos demostrado que basta un chihuahuense Para mover a mí Porque Chihuahua es esfuerzo Chihuahua es talento Chihuahua es futuro Chihuahua es luz El año termina, pero la transformación continúa Ayuntamiento de Chihuahua Buenas tardes, gracias por permitirnos entrar en sus hogares pasando pasadita de la una El día de hoy, 22 de diciembre, estamos prácticamente en el umbral de la Nochebuena Y a unas horas de la Navidad Y en este ánimo parece ser que la situación internacional no se compone mucho El mandatario de Estados Unidos, Barack Hussein Obama No consideró que el ataque que recibiera Sony Pictures por parte de Norcorea haya sido un acto de guerra Él lo considera cibervandalismo Al que dijo de una manera enfática que Washington o Estados Unidos responderían Corea del Norte amenazó hoy a conllevar a cabo una guerra en territorio estadounidense Después de que el presidente Barack Obama prometiera una respuesta proporcional al ciberataque Que sufrió la productora de películas, Sony Pictures Nuestras fuerzas armadas y el pueblo están completamente preparados para una confrontación Con Estados Unidos en todos los espacios de guerra Incluyendo la cibernética Las acciones más duras se dirigirán a la Casa Blanca, al Pentágono y todo el territorio continental de Estados Unidos Superando con creces el contraataque simétrico declarado por Barack Obama Corea del Norte reiteró el día de hoy que no tiene nada que ver con el ataque cibernético a Sony Pictures E incluso propuso a la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos Emprender una investigación conjunta entre ambas naciones La comunista Norcorea y también Estados Unidos La amenaza se produce después de que Obama anunció el inicio de un proceso para evaluar si Pyongyang Debe de ser incluido de nuevo en la lista negra de países que patrocinan el terrorismo A raíz de este ciberataque a la compañía cinematográfica La inclusión en la lista negra representa restricciones a la ayuda exterior La prohibición de las exportaciones y las ventas de defensa Controles sobre ciertas exportaciones y diversas trabas financieras y de otro tipo O sea, se terminaría el embargo contra Cuba Y empezaría un nuevo embargo en esta ocasión contra Corea del Norte En algo que ha ido increciendo dentro de los roces que tienen estas dos naciones Y usted pensaría que con el dólar a como se encuentra alrededor, girando alrededor de los 15 pesos Una gran cantidad de personas habrán dejado de ir a Estados Unidos de compras Bueno, pues esto no fue así Para los consumidores de la frontera sigue siendo redituable comprar del otro lado Debido a la diferencia del impuesto al valor agregado Eso lo dijo la Cámara Nacional de Comercio de Tijuana Dijo que la fuga de consumidores en Baja California no ha frenado A pesar de la fortaleza del dólar frente al peso Al cierre del año habrán alcanzado aproximadamente 7.500 millones de dólares Es decir, 1.500 millones de dólares más que en el 2013 En tanto, el comercio fronterizo de Tijuana habrá perdido ventas En alrededor de la tercera parte Debido también a la homologación del impuesto al valor agregado De acuerdo con Gilberto Leyva Camacho, presidente de Canaco, Tijuana El tipo de cambio no parece frenar las compras de los tijuanenses Y me imagino que tampoco de los juarenses, ni de los de Reynosa, ni de ninguna otra parte El día de ayer nos comentaban que algunas personas estaban haciendo filas de 4 horas En el puente de Santa Teresa Para poder llegar a El Paso, Texas A realizar sus compras de último minuto en Estados Unidos Debido sobre todo a la avalancha de ofertas que se vino desde Estados Unidos Específicamente desde El Paso, Texas Dice que hay largas cruces, largas filas también para cruzar en Tijuana Que se observan filas en donde la espera pasa de 2 horas o más Sobre todo en fin de semana Durante la semana pasada el dólar promedio Y estoy hablando de que promedio, a veces subió, a veces bajó 14.60 dólares, 14.60 pesos por dólar en las casas de cambio Y una gran cantidad de personas en este momento De nuestros compañeros, amigos Se encuentran en la fronteriza ciudad de Juárez y El Paso, Texas Realizando este tipo de compras Vamos a una muy breve pausa y regresamos Soy Edgar Peinado Toda la información al mediodía Quédese con nosotros En el estado de Chihuahua existe una ley que protege tus datos personales De tipo identificativos, electrónicos, de salud, sensibles, académicos y otros Conoce e infórmate sobre tus derechos y protégelos Instituto Chihuahuense para la transparencia y acceso a la información pública Visita www.ichitaip.org 018003002525 En familia, reafirmando nuestros lazos de amor y fraternidad Vivamos estas fiestas con un ánimo renovado Ante los nuevos tiempos que vive Chihuahua de paz y prosperidad Feliz Navidad y próspero año nuevo 2015 Les desea Gobierno del Estado El alcance de una persona es limitado Si trabajamos individualmente, aunque el objetivo sea extraordinario Nuestros logros serán limitados En Rotary creemos que trabajando unidos Podemos lograr que las comunidades y el mundo sean lugares mejores Infórmese en Rotary.org Rotary, la humanidad en marcha Ponte listo y cuídate a Guinaldo Evita extorsiones y fraude telefónico Si alguien te llama diciendo que un familiar está en problemas O felicitándote por haber ganado un premio Evita el diálogo Cuelga y denuncia al 066 No contestes llamadas de números desconocidos Puede ser un engaño Ponte listo y cuídate a Guinaldo Fiscalía General Gobierno del Estado Este año hemos cambiado el futuro Hemos demostrado que basta un chihuahuense para mover a mí Porque Chihuahua es esfuerzo Chihuahua es talento Chihuahua es futuro Chihuahua es luz El año termina, pero la transformación continúa Ayuntamiento de Chihuahua Bienvenido amigo Estás conectado a la mayor comunidad de amigos en Chihuahua Amigo comparte tus acontecimientos en tiempo real Promociones y mucho más Amigo te conecta Conoce las actualizaciones del grupo y de sus integrantes Amigo crece Invita a tus contactos a unirse al grupo Pasa la voz y participa Somos un grupo que permite a todos los jóvenes del Estado de Chihuahua Estar Comunicados Está diseñado para que todos publiquen y aporten sus ideas al grupo Amigo es un grupo administrado por sus propios usuarios Depende de todos alcanzar su máximo potencial En esta etapa inicial tu participación es importante Dinos que te interesa Gracias por formar parte Ya estamos de regreso Y le damos las gracias a nuestro buen amigo El ingeniero Omar Payán Quinto de Conagua Por comunicarse Atender nuestro llamado Para poder platicar sobre las condiciones del clima Que pueden prevalecer en esta semana Muchas gracias ingeniero ¿Cómo ha estado? Al contrario Edgar Como siempre le agradecido soy yo Bien, bien, bien Y a tus órdenes Bueno y que parece ser que entró el invierno Y en lugar de traer frío Trajo calor, ¿no? Sí, bueno, lo que son las temperaturas máximas Han estado bastante agradables Alrededor de los 20, 22 grados Las mínimas sí hemos tenido temperaturas bajas Sin embargo, pues bueno A lo largo del día ha habido una importante recuperación En el termómetro Y las temperaturas han sido bastante agradables Déjame comentarte que estamos esperando La posibilidad del arribo de un nuevo sistema frontal Que será el sistema frontal número 21 Este frente frío estará ingresando el día de mañana Al territorio estatal Bueno, ya el día de hoy Ya hay presencia de viento Pero estaremos esperando que se intensifique Para el día de mañana Laches entre 40, 45, 50 kilómetros por hora Que pudiéramos estar teniendo Y es importante comentar Un aviso preventivo El amanecer del miércoles Aquí en la capital Pudiéramos tener una temperatura mínima Que se pudiese estar presentando Entre los menos 5 a menos 7 grados Es decir, estamos esperando Un importante descenso El valor de la temperatura Motivo del arribo del sistema frontal Número 21 Y bueno, a lo largo de toda esta semana La posibilidad de precipitación No es tan significativa Sin embargo, aún y cuando es un porcentaje Entre el 15 a 20% Que habría la posibilidad De algún chubasco en forma de agua nieve O nieve Principalmente en las partes altas De los municipios de la región central Incluido lo que es la capital Bueno, esto sería el 24 o el 25 aproximadamente ¿No? El 23 23 y 24, Edgar Principalmente 23 y 24 Y hacia el día viernes Estaríamos esperando la posibilidad Del arribo de un nuevo sistema frontal Que sería el número 22 Y este sistema frontal número 22 Parece ser que sí trae Una combinación importante De presencia de humedad Y pudiéramos tener algunos chubascos Principalmente en el transcurso del viernes Hacia los municipios fronterizos Desde el área de Dejanos Desde el área de Ascensión Hasta lo que es el área de Juárez Y esta posibilidad Pudiese estarse Recorriendo Hacia lo que es el El centro del territorio estatal En el transcurso del viernes Para amanecer el sábado Parece ser que esa es la posibilidad Que se puede estar presentando Pero a lo largo de esta semana Lo significativo es el El drástico descenso Y el valor de la temperatura Para el amanecer del miércoles Bueno, yo Muchas gracias por esta información Quiero desearte De todo corazón Que pases Una muy feliz noche buena Y una muy feliz navidad Y que todos tus deseos Y los de tu familia se cumplan Te lo agradezco mucho, Edgar Gracias por Primero que nada Gracias por la posibilidad De que podamos hacer estos enlaces De compartir la información Con la ciudadanía Con el porcentaje de error Que de pronto tenemos Pero bueno Es con todo gusto Con todo cariño Este compartir esta información Estos pronósticos De igual forma Desearte lo mejor Para ti Para tu familia Y pues bueno Para toda la gente Que nos escucha también Los mejores deseos Tanto en esta noche buena Navidad Y el próximo año Que está por comenzar Que sea un año muy próspero Que tengamos un año bueno Para todos En todos los sentidos Muchas gracias Muy amable Vamos a un breve corte Y regresamos En familia Reafirmando nuestros lazos De amor y fraternidad Vivamos estas fiestas Con un ánimo renovado Ante los nuevos tiempos Que vive Chihuahua De paz y prosperidad Feliz Navidad Y por otro año nuevo 2015 Les desea Gobierno del Estado Este año Hemos cambiado el futuro Hemos demostrado Que basta un chihuahuense Para mover a mí Porque Chihuahua Es esfuerzo Chihuahua Es talento Chihuahua Es futuro Chihuahua Es luz El año termina Pero la transformación Continúa Ayuntamiento de Chihuahua En el Estado de Chihuahua Existe una ley Que protege tus datos personales De tipo identificativos Electrónicos De salud Sensibles Académicos Y otros Conoce e infórmate Sobre tus derechos Y protégelos Instituto Chihuahuense Para la transparencia Y acceso a la información pública Visita www.ichitaip.org 018003002525 Ponte listo Y cuídate a Ginaldo Evita extorsiones Y fraude telefónico Si alguien te llama Diciendo que un familiar Está en problemas O felicitándote Por haber ganado un premio Evita el diálogo Cuelga Y denuncia al 066 No contestes llamadas De números desconocidos Puede ser un engaño Ponte listo Y cuídate a Ginaldo Fiscalía General Gobierno del Estado Esta temporada de frío Evita cambios drásticos De temperatura No permanezcas A la intemperie Por mucho tiempo Si tienes el calentón encendido Abre al menos Dos ventanas 15 centímetros Y apágalo al dormir Para evitar intoxicaciones Por monóxido de carbono No satures Las tomas eléctricas Abrígate bien Y protégete del frío Chihuahua vive seguro Este año Hemos cambiado el futuro Hemos demostrado Que basta un chihuahuense Para mover a mí Porque Chihuahua Es esfuerzo Chihuahua Es talento Chihuahua Es futuro Chihuahua Es luz El año termina Pero la transformación Continúa Ayuntamiento de Chihuahua Ya estamos de regreso Y hace unos minutos Terminó el brindis navideño En Palacio de Gobierno Encabezado por el gobernador del estado El licenciado César Horacio Duarte Jaques Donde estuvieron reunidos la crema innata Testigos de actores políticos sociales Y también empresariales Dentro de esta reunión En la cual Usted puede decir que estaba muy lleno Pero esta era nada más la mitad Después estaba la otra parte algo desocupada Pero ya después se llenó prácticamente todo Todos estaban ahí Le traemos estas imágenes No le traemos imágenes del evento en sí Porque pues ya no Para poder estar aquí con usted Si de por sí siempre llego tarde Imagínese si me quedo Si me quedo al brindis Un saludo a mi buen amigo Don Paco Rodríguez Pérez Que quedó a acompañarnos el día de mañana De soñar Don Alfredo de la Torre Aranda Estuvo también el líder de la CTM Don Jorge Doroteo Zapata El secretario de Hacienda Todos Que por cierto el día de hoy Después pasaremos a eso La diputada Ana Gómez pidió su renuncia O su separación del cargo Fidel Pérez Estaba la senadora Lilia Merodio El presidente municipal de Ciudad Juárez El rector de nuestra máxima casa de estudios Estaba Alejandro Villarreal Aldaz También el secretario de la sección 8 Todos Todos se encontraban ahí Y vamos a la diputación El día de hoy La primera sesión de la fracción De Digo perdón De la permanente De la 64ta legislatura Estuvo presente Dentro de esta reunión Estuvieron cuatro De los siete legisladores Con lo cual hubo cónum legal Para poder tomar Acuerdos En este sentido Fue una sesión muy light Prácticamente De asuntos generales No hubo ninguno Fue nada más Cumplir con el protocolo Pero dentro de esta misma Pues se pudo lograr Estuvo la fracción parlamentaria Del PAN Representada por su coordinador César Jaurí Y por la diputada Analilia Gómez-Licón Quien ella En su intervención Comentó lo siguiente Acuerdo Único En aras de fortalecer Nuestra incipiente Cultura de la legalidad Y de combatir La arraigada impunidad De nuestra entidad La sexima Cuarta legislatura Del estado De Chihuahua Solicita la inmediata Destitución Del ingeniero Jaime Ramón Herrera Corral Secretario de Hacienda De gobierno estatal Por haber incurrido En conductas Antiéticas Y ilegales En el ejercicio De la función pública Como el evidente Conflicto de intereses En la organización Y operación De la institución De banca múltiple Banco Progreso De Chihuahua Esear En un claro Detrimento De las finanzas Del estado Dado en la sala Morelos Del poder legislativo A los 22 días De diciembre Bueno Y comentaba Que se ha visto Atrapado En un conflicto De intereses En la organización Y operación De la institución De banca múltiple Banco Progreso S.A. Lo que también Ha derivado En el detrimento De las finanzas Públicas Del estado Bueno Y en su mensaje Gustavo Martínez Comentaba lo siguiente Los que están Permanentemente Dandole a conocer A la sociedad Chihuahuense Lo que acontece En esta 64ta Dictatura Decirles Y mandar un mensaje De parte De los diputados De esta 64ta Dictatura Un mensaje A toda la sociedad Chihuahuense En estas fiestas De sembrinas O de navidad Según corresponda A su definición Con el deseo Permanente De que Nos mantengamos Unidos Como familia Que estas fiestas Sean de profunda Reflexión De lo que hemos Hecho En el transcurso Del año Que esta época También sea El punto De reencuentro De muchas Familias Que por X circunstancias Se han Desdelgado Se han separado Y que esta reflexión Profunda Nos conlleve A una integración Vamos a una muy breve pausa Y regresamos Soy Edgar Peinado Toda la información Al mediodía Quédese con nosotros En familia Reafirmando nuestros lazos De amor y fraternidad Vivamos estas fiestas Con un ánimo renovado Ante los nuevos tiempos Que vive Chihuahua De paz y prosperidad Feliz navidad Y próspero año nuevo 2015 Les desea Gobierno del Estado Este año Hemos cambiado el futuro Hemos demostrado Que basta un chihuahuense Para mover a mi Porque Chihuahua Es esfuerzo Chihuahua Es talento Chihuahua Es futuro Chihuahua Es luz El año termina Pero la transformación Continúa Ayuntamiento de Chihuahua En el Estado de Chihuahua Existe una ley Que protege Tus datos personales De tipo identificativos Electrónicos De salud Sensibles Académicos Y otros Conoce e infórmate Sobre tus derechos Y protégelos Instituto Chihuahua Para la transparencia Y acceso a la información Pública Visita www.ichitaip.org 018003002525 Ponte listo Y cuídate a Guinaldo Evita extorsiones Y fraude telefónico Si alguien te llama Diciendo que un familiar Está en problemas O felicitándote Por haber ganado un premio Evita el diálogo Cuelga Y denuncia al 066 No contestes llamadas De números desconocidos Puede ser un engaño Ponte listo Y cuídate a Guinaldo Fiscalía General Gobierno del Estado Esta temporada de frío Evita cambios drásticos De temperatura No permanezcas A la intemperie Por mucho tiempo Si tienes el calentón Encendido Abre al menos Dos ventanas 15 centímetros Y apágalo al dormir Para evitar intoxicaciones Por monóxido de carbono No satures Las tomas eléctricas Abrígate bien Y protégete del frío Chihuahua vive seguro Este año Hemos cambiado el futuro Hemos demostrado Que basta un chihuahuense Para mover a mí Porque Chihuahua Es esfuerzo Chihuahua Es talento Chihuahua Es futuro Chihuahua Es luz El año termina Pero la transformación Continúa Ayuntamiento de Chihuahua Ya estamos de regreso Y le agradezco Al líder de la sección 8 Del Sindicato Nacional De Trabajadores de la Educación Al maestro Alejandro Villarreal Aldaz Que se ha tomado La molestia Y hasta de vacaciones En venir hasta nuestro estudio Para platicar Sobre los retos En materia de educación Del año venidero Y de cómo Cierra el 2014 Muchas gracias ¿Cómo ha estado maestro? Edgar, muchísimas gracias Venimos corriendo Del brindis navideño Acompañando al señor gobernador Le mando un fuerte abrazo Y al igual que lo hizo él Desearle a toda la familia chihuahuense A la familia magisterial Los mejores para bienes En esta noche buena Y que el próximo 2015 Pues venga acompañado De felicidad Cualquiera que sea O lo que represente felicidad Ya sea salud Amor Dinero Fertilidad O lo que sea Que este 2015 Lo traigan A sus vidas Los reyes magos O el niño Dios Pero que les ilumine Su corazón Y su hogar ¿Ya hizo su cartita usted? Ya Yo espero que ¿Espera una diputación? ¿O qué espera? Yo hice una cartita Para este próximo 24 Ya se la llevó Santo Clos Y no Yo creo que La mayor satisfacción Que puedo tener Es cumplir Hasta el último minuto Con esta encomienda Para la que fui electo Y además Ese ha sido Mi compromiso Públicamente Te ha tocado En algunas ocasiones Que lo reitero Y mientras tanto Nuestros órganos De gobierno nacionales No indiquen Otro detalle Vamos a cumplir Hasta el último minuto Que nos permitan Esta honrosa responsabilidad Sin Como lo dicen En política Sin calenturas En política Y mi proyecto personal Nunca estará Por encima Del proyecto colectivo O del proyecto Obrecino Oiga Este Pues ya Está por terminar Estamos A días Horas O como le quieran Decir De que se termine El 2014 ¿Cuáles fueron A lo que le podemos Poner palomita En el 2014 Que ya se logró? Bueno Si fue un año complicado Como tú lo sabes Y hay que tocar El tema financiero Es un año En el que también Hay que reconocer Que se invirtió Bastante en educación Aquí en nuestro estado Que somos referente A nivel nacional Que el licenciado César Duarte Ha empoderado El tema educativo Pero que También Esto obliga A los legisladores Y a todas las instituciones A hacer un esfuerzo importante Porque el próximo 2015 No solamente hay que conservar Los niveles O las estadísticas Que ya se obtuvieron Hay que ir por más Como ustedes saben También A partir del próximo año Es El gobierno federal Quien se encarga De dispersar Y darle rectoría Y conducción A la nómina De los trabajadores Al servicio de la educación Estamos Haciendo Una revisión ¿Entraña algún riesgo Para los maestros? En Chula Bueno lo tenemos Afortunadamente En su tiempo Se hicieron bien las cosas Se pasó toda la información Hacienda ha estado Muy pendiente En los servicios educativos En la misma Secretaría De Educación Y bueno Se hicieron varios checklists Para que ninguna De las prestaciones Ninguna de las conquistas Desde 1992 Se haya quedado fuera De lo que es el presupuesto Así que tenemos confianza En que las cosas Se van a dar De forma correcta Y bueno Aquí hay que reconocer Sin duda La labor Del gobierno Del gobierno Del estado Y hoy muy en particular Del doctor Marcelo González Tachiquín Que le hago seguimiento En compañía De las organizaciones sindicales Ahí andaba en el brindis Si tuve la oportunidad De saludarlo Al igual que Al alcalde de Ciudad Juárez Al alcalde de Chihuahua Amigos legisladores Al mismo gobernador Aquí le mando Un fuerte abrazo Y decirte que El Comité Nacional Edgar En manos del maestro Juan Díaz de la Torre Ha estado muy pendiente También para que Ninguna de estas Especificidades Del presupuesto Se quede fuera Estamos hablando Del patrimonio De las familias De las y los maestros Estamos hablando De los ingresos A los que Por más de 20 años Hemos accedido A través de la lucha Legítima De las conquistas sindicales De este gran instituto A que tu también Perteneces Como parte De esta gran familia Magisterial A ver si entendí Entonces el presupuesto Se elabora En Chihuahua Pero lo paga La federación Bueno Todos los estados De la república Enviaron a la secretaría De hacienda Las especificidades Que se han logrado O que se han incrementado Durante más de dos décadas Para los trabajadores De la educación Es decir En nuestro país El magisterio El CENTE Ha conquistado Más de 1200 Prestaciones En ese sentido Y no nada más Por ser un número Dice muy claro Que hay un compromiso Institucional Que es Además De la organización Que nosotros En este momento Tenemos la honrosa Posibilidad De representar 1200 prestaciones Claro Hay prestaciones Que tiene Sonora Que no tiene De Chihuahua Pero que nosotros Le tenemos Un nombre Y ellos Le tienen Otro nombre Es decir Hemos ido avanzando Y equiparando Homologando Los salarios De los trabajadores De la educación En el país Se dieron de alta Todas estas negociaciones Locales Sus marcos Sus marcos jurídicos Hacienda Los ha capturado Los ha Tipificado También Y al momento De hacer el pago De la nómina Al pago De sueldos Salarios Prestaciones Bueno pues Se dispersa Conforme Lo que se ha Ya conquistado O lo que se ha Acordado De manera formal Con los diferentes Gobiernos Estatales Y esto Entonces garantiza Que al momento Que la Secretaría De Hacienda Y la Secretaría De Educación Pública Haga la dispersión Lleguen a los estados Etiquetados Los recursos Para que de esta manera En el caso nuestro Los servicios educativos Haga La dispersión De pagos adecuados Bueno ¿Cuántos cientos De maestros Tiene la sección 8? Estamos ya cerca De los 43 mil Agremiados Entre trabajadores Manuales De asistencia A la educación Mis compañeras Y compañeros Intendentes Secretarias Prefectos Compañeros De biblioteca Todo el personal Administrativo Y por supuesto Las y los docentes Y los directivos 43 mil Ya estamos Somos cerca De 43 mil Trabajadores De la educación De esta gran casa Sindical La sección 8 Y ya los felicitó A todos Por la navidad Por uno U otro medio A través De un programa De televisión Que tú sabes Que hemos empoderado Y a través De las diferentes Redes sociales A través De la nómina Personalmente En las escuelas En eventos En fin Utilizando la tecnología Hemos tenido la oportunidad De mandarles Nuestros mejores deseos Y bueno Que este 2015 Venga acompañado De mucha salud De muchos éxitos De mucha felicidad ¿Cuáles son los retos Del 2015? Sin duda Para el magisterio Chihuahuense Mantener la calidad La pasión Y el trabajo Que hemos venido Mostrando En estos últimos años En estas últimas décadas Ahí están las estadísticas Los números Que no nos dejan mentir Edgar Chihuahua Cada quien Con nuestros niños Y niñas Y ese es el reto Mantener La calidad El interés Y por supuesto La unidad En torno A la organización Sindical Que es quien Nos ha permitido Estas conquistas Como las que mencionaba Hace rato O que nos va a permitir En futuros escenarios Seguir arrancando Beneficios Para nosotros Y que además Compartimos con la comunidad Febrero Marzo Tú sabes Que tenemos La inauguración De un sueño Que acariciamos Por muchos años Que es La entrega De la clínica PASAFAM Que es algo Que quisimos Proyectar En esta gestión Sindical Que está ya Muy próxima A concluirse Una clínica De especialidades Medicina Familiar Medicina Alternativa Un programa Permanente De atención Y de prevención A la salud Laboratorio De análisis Clínicos Farmacia Todo A bajos Costos Pero además Interrelacionado Con el Issste Porque lo que no Nos entrega el Issste Lo entregamos En la clínica PASAFAM Y después nosotros De forma institucional Vamos a estar Resolviéndolo Con nuestro instituto Que es el Issste Es decir Es una Es algo complejo Administrativamente De explicar Pero de muchos beneficios Para las maestras Los maestros Para todos los trabajadores De la educación Pero que además También ponemos Al servicio De la ciudadanía En general Que platicaban Que no había Hacia esa región Había muy pocas clínicas Sí Además que en el norte De la ciudad No se cuenta Con espacios En atención A la salud Como este Y que es El primero Que se construye En todo el país No hay un modelo Como el que hemos Proyectado Diseñado En materia De medicina En materia De atención Médica En todo México Y nos sentimos Muy orgullosos Que en Chihuahua Estemos También dejando Este referente De unidad De fortaleza De congruencia Y de voluntades Políticas Porque hay que Reconocerle Al ayuntamiento Al gobierno El estado Que nos han apoyado Para poder tener Este sueño Hecho realidad Y queremos Que este programa Se convierta El día de mañana En todo un sistema Que atienda A la salud No solamente De la familia Magisterial Sino de los hijos E hijas de Chihuahua Usted ahorita Comentaba Que De entre los retos Y todo Que se había crecido Mucho En materia De infraestructura Para la educación Y eso Me trae A un punto Ustedes Como Magisterio Si ven Un incremento Dentro de la Infraestructura Educativa Porque parece Que la oposición No la ve Que dice Que en que se está Gastando El dinero Que se dice Que se gasta En educación O sea ¿Es real? ¿Hay más escuelas? ¿Hay mayor crecimiento? ¿Qué es lo que Lo que podemos tomar De ahí? Porque sería Contrastar Dos misiones La de ustedes Como maestros Y la de la oposición Que dice Que no hay nada Y que todo sigue igual Bueno Yo primero Pediría definir Que cosa es oposición Porque Yo no Concibo Que alguien Se oponga Al progreso O a la prosperidad Sobre todo En un tema Que apalanca El desarrollo De cualquier país Como es la educación Entonces Es oposición ¿Es oposición de quién? ¿Del gobierno? ¿O de los maestros? ¿O es oposición de los niños? ¿O es oposición de los jóvenes? Porque nosotros Lo podemos constatar En los hechos Allí están las escuelas Se han construido Miles de aulas Nuevas En estos 3, 4 años Yo soy testigo De ello He estado No solamente En la inauguración De muchos Sigo muchas Escuelas O aulas Hemos estado Permanentemente Solicitando Mobiliario Tú mismo Nos has ayudado Edgar A ser gestor Desde pintura De climas Árboles En fin Queremos ver de pie Y bonitas A nuestras escuelas Y siempre hemos recibido Un apoyo favorable Quien no lo ve Quien no lo diga Es porque no lo ve Y si no lo ve Es porque no lo quiere ver Definitivamente En Chihuahua Hay un esfuerzo Y una inversión Importante En el tema educativo Y no se hable En materia de Educación media Superior y superior Pero hablo Por el nivel básico En el que hemos Tenido incluso Que negociar Más plazas Más recursos Porque están faltando Maestros y maestras Para cubrir La demanda De la comunidad Ciudad Juárez Por ejemplo Que sigue creciendo Exponencialmente Pues absorbe El 75 80% De las probabilidades De contratación Eso habla entonces Que hay de manera Permanente Una necesidad Que cubrir Pero se está atendiendo Y lo pueden ustedes Constatar en los hechos Muy importante Sin duda Que los padres de familia Y lo digo como tal Sigamos apoyando Aportando Aunque esto no es Una condicionante Para el espacio educativo Con nuestras Cuotas voluntarias O con nuestras Aportaciones voluntarias Que es un dinero Es un recurso Que ustedes mismos Nosotros mismos Padres de familia Administramos Y que en las escuelas Donde se genera Esa sinergia Se ven inmediatamente Los resultados Escuelas más bonitas Espacios más adecuados Donde se permite Entonces Y que además Ahí pasan muchas horas Nuestros hijos Que se desarrolle Un proceso De enseñanza De aprendizaje Integral Y además Puedes sumar Un elemento Importantísimo Que es el tema De los valores Pasar de la acción Educativa A la acción Humanizadora Pero los padres De familia Forman Un eslabón Importantísimo En esta gran cadena En el que El éxito Sin duda Depende de todos Permítame enviar A una pausa Vamos a una muy breve Pausa Y regresamos En familia Reafirmando nuestros lazos De amor y fraternidad Vivamos estas fiestas Con un ánimo renovado Ante los nuevos tiempos Que vive Chihuahua De paz y prosperidad Feliz Navidad Y próspero año nuevo 2015 Les desea Gobierno del Estado Este año Hemos cambiado el futuro Hemos demostrado Que basta un chihuahuense Para mover a mí Porque Chihuahua Es esfuerzo Chihuahua Es talento Chihuahua Es futuro Chihuahua Es luz El año termina Pero la transformación Continúa Ayuntamiento de Chihuahua En el Estado de Chihuahua Existe una ley Que protege Tus datos personales De tipo identificativos Electrónicos De salud Sensibles Académicos Y otros Conoce e infórmate Sobre tus derechos Y protégelos Instituto Chihuahua Para la transparencia Y acceso a la información Pública Visita www.ichitaip.org 018003002525 Ponte listo Y cuídate a Guinaldo Evita extorsiones Y fraude telefónico Si alguien te llama Diciendo que un familiar Está en problemas O felicitándote Por haber ganado un premio Evita el diálogo Cuelga Y denuncia al 066 No contestes llamadas De números desconocidos Puede ser un engaño Ponte listo Y cuídate a Guinaldo Fiscalía General Gobierno del Estado Esta temporada de frío Evita cambios drásticos De temperatura No permanezcas A la intemperie Por mucho tiempo Si tienes el calentón Encendido Abre al menos Dos ventanas 15 centímetros Y apágalo al dormir Para evitar intoxicaciones Por monóxido de carbono No satures las tomas eléctricas Abrígate bien Y protégete del frío Chihuahua vive seguro Este año Hemos cambiado el futuro Hemos demostrado Que basta un chihuahuense Para mover a mil Porque Chihuahua Es esfuerzo Chihuahua Es talento Chihuahua Es futuro Chihuahua Es luz El año termina Pero la transformación Continúa Ayuntamiento de Chihuahua Ya estamos de regreso Bueno maestro Pues hace tiempo Le preguntaba yo A un colega suyo A René Fujibara Montelongo Le decía Que qué se podía hacer Porque los maestros Tenían mala imagen Y te contestó algo Más o menos Como lo que Yo he venido tratando De dejar en los medios De comunicación Yo estoy muy agradecido Con todos los medios Escritos Virtuales Televisivos Que nos permiten Hacer esta reflexión En este momento En México Como en muchas partes Del mundo De qué institución Escuchamos hablar bien Ni de las iglesias Ni del gobierno Ni de los partidos políticos Es decir Ya no sabemos Qué fue primero Pero hay una Sinergia inadecuada Hay una sinergia Negativa En contra de las instituciones Y los maestros Estamos agrupados En una gran institución Que es el Sindicato Nacional De Trabajadores De la Educación Los maestros Por más de 90 años Somos una institución En nuestro país Con aquellos ideales De Vasconcelos De Jaime Torres Bodet De grandes maestros Que dejaron O que dieron Las primeras pinceladas Con la escuela Normal rural Con la alfabetización Pero que al mismo tiempo La alfabetización Vino la etapa De ser escolar De una educación De una educación básica Pero también Junto con ellos Vino la etapa De la universidad O de ponderar Los estudios universitarios O superiores Es decir México Desde hace muchos años Desde hace muchas décadas Planteó El desarrollo del país El desarrollo De este gran pueblo A través de la educación Durante muchas décadas Se desvió La atención O se desvió La importancia Que requiere Y la inversión De nuestro tema Y hoy Ya no sabemos Si fue la desintegración familiar No sabemos Si fue El que no se le puso atención Al tema educativo Por las necesidades Que hay Papá y mamá Tienen que estar trabajando Los hijos están En manos De la televisión Del internet De otro amigo De sus iguales Y en fin Los valores No supimos en que momento Se fueron diluyendo Hasta que el día de hoy Cualquier comentario Cualquier idea Cualquier Imaginación Que en ese momento Se pueda plasmar En un mensaje Le da vuelta al mundo En cinco minutos Y a nosotros Que nos ha permitido Esta honrosa posibilidad Viajar a otros países Vemos con tristeza Que opinan Que piensan De México Vemos con tristeza Como La imagen De nuestro país No es la mejor O la más adecuada Y Lo repito Es tiempo De regresar A darle el respeto A los individuos O darnos el respeto Como lo dijo Un gran hombre Entre los individuos Como entre las naciones El respeto Al derecho ajeno Es la paz Y es tiempo De regresar A esos principios Que le dan Rectoría A un estado De derecho Con solidez O un estado De derecho Que en verdad Las instituciones Sirvan para la impartición De la justicia Creo que México necesita Revisar Muy detalladamente El tema De la impartición De justicia Y desde ahí También empoderar A un valor supremo Como es el respeto Edgar Pero esto No se logra Sin educación El paquete De reformas Que le dio Una visión Diferente A México Ante el mundo Hoy se diluyó Por un acontecimiento Donde No sabemos Quién faltó El respeto A quién Pero el respeto A la vida Creo que es El valor Universal Y no son nada Más 43 Edgar Son miles Los que en el país En años pasados En una guerra Que nadie quiso Iniciar Y que a alguien Se le ocurrió Que tenía que Realizarse Se perdieron Mexicanos Y mexicanas Se derramó Mucha sangre Y no son nada Más 43 Alguien tomó La bandera De estos Que hubieran sido Futuros compañeros Trabajadores De la educación Pero bueno Si es un simbolismo Para recordar Que México Necesita Un sistema De impartición De justicia O de procuración De la justicia Una transformación Real Pero esto Como las reformas De hondo calado Si no se empoderan En el aula Si no se empodera Al maestro Que es el transmisor Y el conductor De una nueva cultura Política De una nueva cultura Financiera De una nueva Cultura Social Bueno Pues entonces Se queda solamente En el plano declarativo Es en la escuela Donde se aprende El nuevo modelo De mexicano Si ya fue planteado A través de la reforma educativa Un nuevo modelo De mexicano Y mexicana Tendremos entonces Que primero Redimensionar El papel De las instituciones Y Edgar Creo que la institución Principal De cualquier pueblo O nación Es la familia Y desde ahí Tendremos entonces Que revalorar Que reposicionar Y tendremos Que redimensionar Que estamos haciendo Como ciudadanos Y como seres humanos Oye El El 2015 Desde su óptica Como se ve Algunos lo vemos Un poco grisesón Medio negresón Otros dicen Que va a ser Un año De grandes oportunidades Usted como lo ve Pues además Del ingrediente Político electoral Que sin duda Se tiene que tratar Y se tiene que tocar Porque es un año En el que se definen Se define Uno de los poderes De la unión Que es el legislativo Que me refiero Muy particularmente A los diputados Que son Que son electos Cada tres años Además de este ingrediente En el magisterio Tenemos también El primer acercamiento Con la evaluación Que le da rectoría Al Instituto Nacional Para la evaluación De la educación Pero tenemos El avance De las reformas Que mencioné Hace un momento Sin duda No será un año Sencillo Creo que hay muchos Que están Buscando provecho De este 2015 Para generar Dividendos A favor De las instituciones Que dicen Representar O a favor De sus ideales Muy particulares Yo haría una convocatoria Sencilla Humilde Pero con Con un profundo Llamado de atención A mis iguales Y no me refiero Nada más A los maestros A quien A la familia Que me honro En pertenecer Sino a todos A todos los seres Humanos Que estamos Haciendo Por nuestro País Que estamos Haciendo Por nuestro Estado Hablamos De una ciudad Limpia Pero nadie Lo reconoce De una ciudad Sucia Y todo el mundo Nos enojamos Hablamos de un México molesto En las redes Sociales Se deja ver La gran molestia Que hay Pero yo dejaría Nada más Esa pregunta Y nosotros ¿Qué estamos Haciendo? Porque Nos Mofamos De la corrupción Nos molestamos De la corrupción Pero si nos detiene Tránsito Ya tenemos listo El billetito A ver Si nos deja Sí, porque es más fácil Dar 200 o 300 pesos Que una multa De 10 mil pesos ¿Verdad? Entonces ¿Qué estamos haciendo Para contribuir A que las instituciones Cambien? ¿Qué estamos haciendo Para contribuir A que mi hermano El de enseguida O la de enseguida Sea diferente Como dicen Los dichos Yo digo Que son evangelios Del pueblo O son evangelios Chiquitos El buen juez Por su casa Empieza Y la primer casa Es nuestra conciencia Es nuestra Razón de ser Con nuestros hijos Estamos apoyando A nuestros hijos En educación Estamos pendientes De ellos A veces Con tan solo decirle ¿Cómo te fue en la escuela Hijo? Bien Sentimos que con eso Ya cumplimos De darle seguimiento A nuestra responsabilidad Y cualquiera que sea Su dogma delicios O su O su credo religioso Creo que Lo fundamental Está aquí Entre el respeto Con nuestros iguales Y obviamente Fortaleciendo Nuestra familia Como quiera que esté compuesta Papá solo Con hijos Mamá sola Con hijos Abuelos Con nietos Hermanos Con hermanos Más pequeños Cualquiera que sea La composición El respeto Es el valor Supremo Y fundamental Maestro El tiempo Ya se nos ha terminado Le pido una felicitación De navidad Para todo Primero Primero agradecerte Este espacio Y desearte a ti Y a toda tu familia Edgar A quien tengo el gusto De conocer Y de apreciar Lo mejor Para esta noche buena Para el próximo 2015 Y a todos Los que ven Este programa Que tiene Ya poco más De 10 años 10 años Y semanas Al aire Desearles Lo mejor Que este próximo 2015 Les traiga felicidad Que ven Acompañada De salud De luz De muchas bendiciones Que lo acompañen Con sus seres queridos Y sin duda De verdad Sin duda Invitarlos A sentirse orgullosos De este país A sentirse orgullosos De Chihuahua A hablar bien De nuestro prójimo A hablar bien De Chihuahua A hablar bien De nuestro país Y les aseguro Que muy pronto Tendremos sorpresas Agradables a la vista Por generar una sinergia En sentido positivo Muchas felicidades A todos y a todas Yo me despido Muchas gracias Recuerde usted Que aquí son noticias Y después solo es historia Tenga usted buen provecho Y nos vemos mañana A la una de la tarde Que descanse Que descanse Y nos vemos Y nos vemos Y nos vemos